Allí está por el medio Carone Mitter, distributivo como siempre. El juego deriva para el Barbalanta. Banchioni devuelve de primera intención, la tiene al Barbalanta. Levanta la mirada, va a tocar otra vez por el medio. Carone Mitter viene para buscar. Suelta contra Castellar y tira para Banchioni. Levanta por la izquierda para el hilo a la raya lateral, para la diagonal. Y a su vez del medio a la izquierda dibujó Lanzini. Lanzini tiró al medio para Teófilo. Puerta de área, se prefibe y le pega, no se animó. No encuentra a Grieta, ahora sí. Levantó para Carbonero, ganó espaldas, ahí está Cabernet y gol. Gol del River, de Cabernet y el cabe gol. Para una pelota, es una heladera. Para una pelota de cara al arco, por el ardero que la excitaba. Y hizo, cara interna, pie derecho al rincón. Como deben ser los goleadores. Un arranque con Lanzini, con la izquierda y Banchioni. Un cambio, un gran ingreso después del pase de Teófilo Gutiérrez. Administrador de la jurada. Notable para el pase al medio de Carbonero. Y la definición de Fernando Cavenaghi. Señores, 11 minutos del primer tiempo. Lito de gol del River. Estudiante tiene puntaje ideal, tiene 9. Y River quiere quedar a 2. River 1, Godoy Cruz nada. Ahora, en la réplica, tiro de gira que corresponde a Godoy Cruz. Vendrá el centro desde la izquierda. A ver qué pasa, Gonzalo Díaz lo hace corto. Viene para Castellani, otra vez para Díaz. ¡Qué bueno el medio, qué bueno el medio! ¡Repache al arco! ¡Ahí está! ¡Rebote, gol! ¡Qué rebote, Barbero y gol! ¡Gol! 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 ¡De Godoy Cruz José Luis Fernández para mí en última instancia! Después de un primer tiro que Barbero. Tapó, pero no pudo contener porque no le vino muy fácil. Así que, digamos, la pelota terminó rebotando. José Luis Fernández casi empujándose con Grimi. Terminaron metiéndole en el fondo del arco. Fue Grimi y Fernando al final, el último en tocarla. ¿Lo viste así, no? Sí, me parece que fue Grimi. Ahí está la reiteración, el remate al arco. Y Grimi, sí, el número 3. Grimi, entonces, termina empujándola en última instancia después de tanto rebote y tanto intento de anotar. Barbero no pudo contener y ni un rebote que le fue fatal. Señores, empata Godoy Cruz en 17 minutos. Ahora viene River Teófilo, toca Cabernac y Tiemen, pero no llega. Empata Godoy Cruz inesperadamente. River 1, el tomba también 1. Tiro libre que va a ser Carranza desde el fondo para Godoy Cruz. La última, Germán, la última copa de vino Toro. Un vino tan auténtico como vos. Sí, la última para vos. Yo cuando termines le entro como evangelista al timbre. Acá está, por la derecha queriendo ganar de nuevo. Lucas Ceballos tendrá que tocar al medio para Castellani. Castellani quiere ir por la punta, se frena repentinamente. La marca es de Karneviter. Va a ir por la última Godoy Cruz. Y es que tiene la posibilidad Girú y escapó Aquino. Es buen jugador este Aquino. Aquino, tiro para Rodríguez. Está el gol, tiró gol de Godoy Cruz. Gol. Gol. Gol de Godoy Cruz de Julio Rodríguez. Entró a definir con cara externa. Es que Barbero fue una muralla hasta hoy. El muro un día cayó. No pudo tapar el arquero. Lo dejaron otra vez de juarnecido. Y mano a mano a Barbero en el fondo. Aquino es un jugador bárbaro. Este Claudio Aquino de Godoy Cruz es un jugador bárbaro. Él y su lucidez le permitió hoy quedar a Castellón mano a mano y ganó Barbero. A Rodríguez mano a mano y ganó Barbero. Y ahora Rodríguez tuvo la chance para definir la jugada. Y la definió en el último instante del partido con el tercer minuto de edición consumiéndose. El cerebro de la organización. Claudio Aquino definió Julio Rodríguez para que Godoy Cruz termine el partido ganándole a River 2 a 1.